Otra buena, otra buena. Reme no está, no tengo ni idea. ¡Epa! ¡Epa! Flavio, ¿cómo andás? La pregunta es para ti entonces. ¿Cuál es tu récord Guinness? Mónica, ¿cómo estás? Qué placer. Hola, buen día. Flavio, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola. Mi récord Guinness. Está bravo, complicado. No sé cuál es el récord. Creo que son 12.000 programas al aire, más o menos. 12.000 y pico. Por ahí está el récord Guinness. 40 años de programa, 30 años en el Prado, así que por ahí está. Pero me parece que hay gente, a mí Mónica, que hay gente que está... Sí, tenemos gente acá, un invitado. Vamos a hacer bombachas de campo, probándose. ¡René querido! El mate más grande va a salir a prisa. Por demás. Buen día, buen día. ¿Qué está buscando? No, pero esto es de niños, no es para mí. No, pero busque el tánche. Tenemos, tenemos bachas. Pero qué pinta. Tenemos bombachas para usted. Mire qué bien. Pará, 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 pará. No, Reme. ¿Cómo le va a Flavio? ¿Cómo anda bien? Bueno, vos sabés que me pareció, ¿no? Me pareció que usted... Me siento tan raro. ¿Sí? Pero qué legal. La verdad para calificar ahora en el Prado. Ahí está. Mónica, pavada de mate tengo Flavio. Pavada de mate. Estamos tomando matecito acá con el amigo Reme. No sé cuánto hierba lleva, ¿no? Y lleva casi un kilo y ya voy... Bueno, un termo gasté para... Ya sacaste un termo. Ya gasté un termito para... Lo voy a dejar por acá, mirá. Ahí está. Ahí está, lo dejamos por acá. Bueno, ¿cómo anda bien? Le paso la posta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va, gente? Pero me siento un gaucho gaucho realmente. Pero no estás de bombacha. Gracias, Mónica. ¿Y la bombacha? ¿Y el facón? ¿Y las botas? ¿Y las botas? No, lo que pasa es que... No te dio el tiempo. Lo que pasa es que era... Claro, llegamos a ver ahora y... Y bueno, no podemos cambiar. Lo queamos todos. Nos fue lo primero que agarramos. Estaba eligiendo justo la bombacha. Para ponerme la bombacha de campo. Yo le preguntaba a Mónica... En eso no se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la señora del doble... ¿Qué talle puedo ser yo? A ver. Y un 52-54. ¿Viste? No es grave, Réme. No, no creo. Dile, claro. Dile, es capaz. Pero no, no. Un 54 puede andar. Ojalá. Bueno, Flavio, yo le he preguntado recién a Mónica. Bombacha de campo, ¿se dicen bombacha? Y bueno, son las costumbres uruguayas, ¿no? Es decir, hay costumbres todavía. El mate, la bombacha, el poncho, el sombrero. Pero son cosas bien nuestras, bien nuestras acá. Se pueden contar estas cosas. Pero se usa, ¿cómo no? Se usa. Y está de moda, además, ¿eh? Los gurises, los jóvenes están de moda, sí, sí. Anoche habían varios ahí con el chacho. Todos vestidos de bombacha de gaucho. Tremendo, ¿no? ¿Tremendo? ¿Echas acá esto? Sí, hechas en Uruguay. ¿Sí, Uruguay? Sí, Vivi, te escucho. ¿Cuánto sale vestirse de gaucho? En total, ¿no? Aparte de lo que tenés tu cuento. ¿Cuánto sale vestirse de gaucho? Las botas, la bomba, todo. Yo, no, acá, por ejemplo, en este lugar, está muy en cuenta, está bueno. ¿Cuánto sale vestirme de gaucho de pie a cabeza? Todo. Todo. Más o menos. Más o menos. Y unos 3.500 pesos. ¿Nada más? ¿Con botas en un lugar? No, no, sin botas, me imagino. Y sí, el sombrero, depende de lo que te guste el sombrero. Vamos así, vamos de a poco, a ver. La botas no. Dale. Quiero, ahí va, completo, sombrero, ¿esto cómo se llama? Pañuelo. Pañuelito. El poncho. ¿No son las mañanitas? ¿Cuáles son las mañanitas? No, mañanita es más para la mujer y que digas, de lana. Igual te puede quedar bien, no te preocupes. Tardecita, entonces. Está perfecto. Un sombrero anda en los 2.500 pesos. Anda sumando, Flavio, 2.500. Sumando y sacando la tarjeta. No, no, la tarjeta. Tenemos un pañuelo, como es que estás usando, anda en 380 pesos. 380, bien. Un poncho, 2.900 pesos. 2.900. Después una bombacha, 1.400 pesos. Y puede ser botas o alpargatas. Alpargatas tenés de 4.50 y si nos vamos a unas botas, de 3.200 pesos. Bota, bota. Botas sería. Ah, va, gaucho. Y un facón aparte. Y un facón aparte. Pero ¿cuánto anda? Y si querés ser un buen gaucho, un facón de plata y oro. Ah, no, es para la inicial esa que está. Ahí está, bien grabada, ahí está. Y ahí te vas a unos 15.000 pesos. 15.000 pesos. ¿Y si sumamos, por ejemplo? Una faja, una rastra. Ah, bueno. En las fajas tenés de 300 pesos y después tenés de las rastras también. Una rastra de plata y oro, las de 15.000 pesos. Fernando, no sabía. No se me desmaye. No se me da cuenta. Pero hay rastras. ¿No firma cuánto? No, me quedé, me quedé. A ver, depende que tenemos... Hay una cosa, hay otra. ¿Sabes una cosa? Prefiero no ser gaucho. No, 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 pero te queda bien la indumentaria. Bueno. No, pero está... Está bueno igual, de todas maneras, porque vas comprando como las cosas medio de a poco, ¿no? Es decir, uno se va vistiendo. Lo que más se usa son dos prendas. Dos prendas. Ayer, por ejemplo, aquello que está mostrando Claudio, ¿qué es esto? ¿Es un poncho? Pero esto es para hombres, para... A ver. Esto es un poncho. Para dar a caballo. Ahí está. ¿Impermeable? Impermeable. Digo, que no te pasa el agua e incluso tampoco el frío en ese caso. Sí, 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 tremendo. Es un poncho liviano. No me lo pone de vuelta acá que no puedo... Tomé, tomé. Ay, va, Mónica. Pesa mucho. Pesa mucho, pesa bastante. Y después las boinas, mirá que linda que está. ¿Por qué son tan grandes, por ejemplo? ¿Qué es el flor? Hoy en día está de moda la boina grande. La boina más saludos. Porque para mí, pero acá... ¿Para mí? ¿No? Todo bien. Y están esquilando dos ovejas, por decir, se han parecido. Pero este... Y también para los más chiquitos, mirá lo que son allá las... Ah, sí, las alpargatitas. ¿Alpargatitas? Qué lindo. ¿Qué es eso? También los niños también se visten de gaucho, tanto con alpargatas, bombachas, ponchos. Los ponchos. Ahí es tan precioso, ahí los ponchos están preciosos. ¿Qué es para mujer? ¿Qué es para mujer? ¿Qué es para mujer? ¿Para mujer qué hay, por ejemplo? Por ejemplo, las ruanas. Mirá, 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 mirá te gaucho. Pero no. Pero no, no, no. ¿Tenés un arma un poquito más grande, no? Para, 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 para que bajas. Tenés algo así, que son las ruanas. Qué linda, y abrigada. Eso, para pasar frío, nada. No te pasa el frío. Vivi, vivi, ahí tiene vivi. Esto, 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 ¿cuánto vale? Me lo van a regalar. Mirá, mirá, ¿cuánto vale esto? 3.890. Bárbaro. Lindo regalo de Google Ángel, Réme. Lana, lana. Y también trabajamos ahora, que incorporamos este año, toda la línea de Burma. Mirá, todo lana. La mujer, bueno, el poncho, ¿qué más? ¿Se viste con bombacho? Sí, bombacha, digo, también los ponchos. Usa más la ruana que un poncho, quizás. Digo, también botas, alpargatas. Mirá, las campelas. La camisa, la vieja camisa leñadora, la tartán. Ay, qué lindas que son, ¿eh? Esto también es un insecto, tanto para hombre como para mujer. Esto es precioso. Sí, sí. Y también en lana. Ahora vamos a estampar, 2.890. 2.890. Pero esto, después, con la camisita ya está. Ya está. No, no, con esto es bien para... Tipo una campera. Como para ser móvil y temprano, ¿vieron? En invierno, esto es ideal. Esto es ideal. Los cintos, nos vamos con los cintos. Mirá, mirá los cintos que son. Qué lindo, qué precioso. Sí, sí. Se usa la guardapampa. ¿La qué? Guardapampa, que se le llama... El detalle. Este se le llama guardapampa. Pero ese es muy... ¿Tiene cuántos agujeros tiene? Es un cintos chico que usted que haga real. Bueno, yo creo que no. Bueno, yo creo que no. Bueno, yo creo que no. No, yo creo que no. No, no creo, no, no creo. Se puede pegar otro. La verdad, este es precioso. ¿Ve las boinas? Y allá que, por ejemplo, tenemos allá arriba... Tenemos para la parte de arreos, para caballos. Digo, trabajamos mucho también la línea de mates y artesanías en guampa, madera. Y ese, a ver, ¿qué? Ah, esto es para el asador, ¿no? Sí, esto es para el asador. Esto sí. Ah, va, sí. Ah, eso me queda bien. Ah, esto queda bien, ¿no? No, no, eh. Va a ser uno bueno chivito. Me queda pintado, ¿eh? Con cebollita. Sale una con cebolla. Espectacular, ¿no? Y acá va la propina, ¿no? Y acá, ¿usted dice? ¿A qué es la propina? Exacto, dice. ¿Cuánto ando, mirá, en tarde? 1.680. Precioso adelantado. Lo bueno, importante, es hecho por acá, gente uruguaya. Sí, el escudo. Sí, sí. Hecho acá, y eso es lo que vale, ¿no? Aprovechamos. La semana, ¿cómo ha estado? Bien, muy buena semana, la verdad. Se espera bastante público entre hoy y mañana, que son los días más fuertes. Pero fue una muy buena semana. Mirá, me quiero decir algo que yo me acuerdo que me mojaba. Ahora viene mucho mejor, ¿no? Las, este, con hilos y sal, ¿no? Alpagata. Alpagata, va. La vieja alpargata de Yute. Me hacía alguna alpargata rosada usted, pero no hay alpargata. Pero bueno, no, rosaditas por ahora. No hay número, no hay número. No hay número, no, estamos lentes. Pero además cuando se mojan, ¿no? Es mejor lo que cuando se mojaban a veces. Sí, la verdad quedan duras, ¿no? Es para el agua. ¿Te vas a mojar una de estas, Gemeri, sabés lo que es? Ay, ay, ay. A Natalia Rebe le gusta regalar en una área de cámara. Mirá. Venís al paro donde te llevas un mate, es como que no venís del prado. Sí, el mate, el mate es fundamental. Mirá, la matera, este, lindo, ¿eh? Coqueto, precioso. ¿Cuánto anda un mate de esto, más o menos? Matas te varían. Tenés algo en acero o en alpaca desde 890 pesos. Y si no tenés algo en plata que te vas a partir de los 4.800 para arriba. Mirá que lindo. A Natalia le encanta a Gemeri, mi compañera Viviana Aguilar, le encanta, son paquetas, le encanta. No, materas. Materas, pero por favor. Así que van a pasar por acá con toda seguridad. No me trajiste. Están acá en la entrada del prado. En la entrada del prado, en la calle de la expo, de la radio rural, de la radio de la expo, perdón, frente UPM. Perfecto. Bueno, las felicito, ¿eh? Muchísimas gracias. Son muy lindos. Por favor, a las ordes, bienvenido. Es que le queda también. Le quedó muy bien, está muy cómodo, lo ve muy cómodo, ¿eh? Tengo una gana de salir corriendo con todo esto. ¿Cuál es el campero, campero? Mirá que se lo ve pasar por acá. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Mónica, gracias, ¿eh? Por favor, gracias. Vámonos, vámonos. Allá, mirá, por allá, ¿qué? No, ¿de dónde va? Allá estamos viendo algo por acá. No, devuelva. Allá, mirá, mirá. De vuelta. Hasta el prado que viene. Te vuelvo a la ropa, Reme.